Ay, me perdona que te diga tantas cosas, me perdona que te diga tantas cosas de esas cosas Tú no me crees, me perdona si te pones trabajosa cuando quieres y no te puedes ver Pero tú debes de saber de que yo le paso a tu pavo Sin embargo, vivo enamorado de ti, pero no me crees Pero tú debes de saber de que yo le paso a tu pavo Sin embargo, vivo enamorado de ti, pero no lo crees ¡Ay, no jodías! 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 ¡Vamos, Alfredito! ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? Quieres irme, tú verás a ver Sabes que soy el viejo más sabroso de los fotos ¿Quién pueda haber? Pero cuando tú quieras volver, nos harás Tu tiempo perdido llorarás Pero ya pa' qué, mi amor Porque el tiempo es mío Pero cuando tú quieras volver, nos harás Tu tiempo perdido llorarás Pero ya pa' qué, mi amor Porque el tiempo es mío No, 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 no. Ahora dice que se encuentra arrepentida Ahora dice que se encuentra arrepentida Y que maldice haberme conocido Y su vida canta que es mejor el día de lo que ella Con todo mi cariño Y un amor, amor, bastante sensitivo Y un amor, amor, que ya casi conviene Y un amor, amor, que se le da a mujeres como tú Y ahora no lo quiere Y un amor, amor, bastante sensitivo Y un amor, amor, que ya casi conviene Y un amor, amor, que se le da a mujeres como tú Y ahora no lo quiere Y ahora no lo quiere ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!